Pasan los días y cientos de bolivianos varados en Chile siguen sin poder regresar a su país. A pesar de la crisis, la respuesta desde la paz a sus ciudadanos no ha llegado. Estos trabajadores se sienten abandonados, ya que en plena pandemia el cierre de fronteras decretado por Yanine Áñez les impide volver con sus familias. Lo que necesitamos es una pronta solución urgente, porque aquí hay familias con hijos, hay mujeres embarazadas, hay personas de tercera edad, hay personas discapacitadas, nos sentimos abandonados lastimosamente a nuestra suerte. Los únicos que nos han estado colaborando hasta ahora son nuestros hermanos chilenos, pero de parte boliviana no ha habido ninguna respuesta. Ante esta situación muchos decidieron acampar frente al consulado boliviano en Santiago. Quieren respuestas y poder cruzar su frontera. Y mantienen que esta protesta no tiene un carácter político, tan solo humanitario. La raíz de todo esto va a ser el retornar a nuestro país, el retornar a Bolivia de todos nosotros, de todos mis compatriotas. Y de ahí el cómo hacer la cuarentena ya lo estamos viendo ahora. Por suerte ha habido personas ajenas a nuestro gobierno. Chile ha instado en más de una ocasión a Bolivia a solucionar esta situación, que además es un evidente problema sanitario, ya que cientos de personas permanecen hacinadas en un espacio muy pequeño en plena crisis del coronavirus. Y a pesar de las restricciones chilenas.